Colócate auriculares, manito Un tanque de este estilo es de otro mundo o de otro ecosistema Ya que es un tanto acuático Él es Atlas No, 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 no el robot El pulpo Para conocer un poco más sobre Atlas Veamos su historia Esta es la historia del señor Atlas Como verán es demasiado, demasiado larga Así que como buen creador de contenido Lo que hice es resumírsela para ustedes Hacemos desde el inicio Atlas es el pulpo El pulpo es Atlas Este muchachito vivía en el fondo En el mar abismal Este mar abismal era donde se encontraban Las criaturas más antiguas de la tierra Por otro lado Estas criaturas se alimentaban entre sí Es decir, se alimentaban de otras criaturas elementales El problema fue que la orden No sé si van un poco de la mano con la historia de Mobile Legends Y saben lo que es la orden Bloqueó tanto la luz Como el oxígeno Como el calor Lo que sucedió con esto Es que justamente las criaturas que se encontraban ahí Empiezan a morir Cuando subían estas criaturas a la superficie Para tratar de justamente atrapar algo de luz Calor, oxígeno, comida Había un gran problema ¿Cuál era este problema? Que la orden no permitía que ninguno de ellos Logre salir Es decir, cuando apenas salían Los mataban Entonces Atlas dijo No, no soy estúpido Voy a ir por otro lado Y fue cerca de Islandia Según lo que dice la historia Donde encontró unos restos De lo que sería un mecha De un antiguo guerrero Que estaba depositado en el fondo marino Todo oxidado Todo desgastado Y en el cual Vio que estaba totalmente en un letargo Porque le faltaba el núcleo Entonces el señor Pulpo Se colocó dentro de su panza De su núcleo Y así logró darle vida Al muchachito este Al mecha guardia Se conectó de tal forma Que estaban hechos el uno para el otro Al hacer eso Lo que Primero que hizo Atlas Con el poder que tenía Se sintió totalmente extraño Y poderoso Recorrió todos los mares Pero luego de eso Recordó Que de donde provenía él Él sabía que donde estaba Actualmente era un lugar bueno Pero que Tenía toda su familia A todas las personas Seres vivos Que conocía En un lugar encerrados Por lo tanto Juró Destruir al orden Para poder liberar A todos Sus conocidos Ya que conocemos La historia Ahora comencemos Un poco hablando De sus cualidades Tiene un papel De tanque La especialidad Es iniciador Y control de masas Comencemos Con las habilidades Del señor Atlas La primera La primera de todas Es su pasiva Llamada Aliento Frígido Cada vez que Atlas Lance una habilidad La pasiva Aliento Frígido Va a tener un rango Los enemigos Que se encuentren Dentro de este rango Por mas de un segundo Van a ser ralentizados En un 40% Ademas de eso Cuando los enemigos Salgan del rango De esta pasiva Van a ser inmunes Inmediatamente A esta ralentizacion No es que se le va A ir bajando El porcentaje De ralentizacion Paulatinamente Sino que apenas Logren salir De este rango Completamente inmunes A la ralentizacion Aplicada anteriormente Por otro lado Atlas solamente Podra aplicar Esta misma ralentizacion Cada 3 segundos Es decir Que lanzamos Una habilidad Y luego podemos esperar 3 segundos Para que esta pasiva Se vuelva a activar Vamos con su primera habilidad Llamada Aniquilar Tiene un cooldown De 6,5 segundos En el primer nivel Y este mismo Se mantiene En los restantes niveles El costo de maná Es de 80 puntos En el primer nivel Y sube A 130 puntos En el sexto Y ultimo nivel La descripcion De estabilidad Dice Atlas rompe el suelo Y causa 3 explosiones Hago una aclaracion Aqui Las explosiones Son cada una Mas lejana De la otra Siendo la primer Explosion Bien cercana Atlas Y la ultima Explosion Mas lejana Cada explosion Inflige un daño De 250 puntos En el primer nivel Con un crecimiento Del 70% Por build De daño magico Ademas dice Que en el estado Expulsado Ya voy a explicarles Cual es la habilidad Que hace que tengas El estado Expulsado Dice Si Atlas Ha sido expulsado De su mecha Del sentinela Tanto el Osea el pulpo Como su mecha Lanzaran esta habilidad Sigamos con la segunda habilidad Llamada partida Perfecta Esto es lo que todos Queremos que nos pase En una partida Rank No El cooldown De esta habilidad Nivel 1 Son 14 segundos Y en el ultimo nivel 10 segundos Coste de maná 75 puntos Primer nivel 100 puntos Último nivel La descripción De esta habilidad Básicamente Es la siguiente Cuando pulsamos La segunda habilidad El pulpo Osea Atlas Sale despedido Del mecha A una distancia Relativamente corta Y nosotros Manejamos Con el pad Al pulpo Osea Atlas Una vez que Atlas Se encuentra A una distancia Relativamente lejana De mecha Mecha lo empieza A perseguir Cada vez Más rápidamente Una vez que Atlas Y mecha Se fusionan Nuevamente Hace una especie De explosión Y aturden A los enemigos Que se encuentran Cercanos Y le infligen Una cierta cantidad De daño También Podemos esperar A que se cumpla El tiempo De esta habilidad Es decir A que el mecha Se una a Atlas Nuevamente O bien Podemos volver A pulsarla Durante el tiempo De espera En el que Atlas Está separado Del mecha Y que se vuelvan A unir Automáticamente También El efecto Que sucede Es lo mismo Más de esto Mientras Atlas Y el mecha Están totalmente Separados Los dos Comparten La misma Barra de vida Solamente Que les afecta Un 50% Menos El daño Que reciban Finalizar En cuanto a habilidades Vamos con su ultimate Enlaces fatales La cual se caracteriza Por tener control De masas Tiene un cooldown En primer nivel De 52 segundos Y 40 segundos En el último nivel Costes de maná De 130 puntos En el nivel 1 Y 170 puntos En el nivel 3 Básicamente La descripción De esta habilidad Dice que Atlas Arroja cadenas A todos los héroes cercanos Y comienza a cargar Es como una habilidad De Franco Si yo se que extrañan A Franco Es como la habilidad De Franco Del gancho Solamente que engancha Todos los enemigos Que se encuentren Delante A la dirección Apuntada De la habilidad Ademas de eso Los enemigos Golpeados por la cadena Se ralentizan En 60% Y este 60% Va decayendo Durante 3 segundos Hasta que llega Al segundo 0 Y obviamente La ralentización Se anula por completo Usar de nuevo Esta carga Osea Seleccionar de nuevo La habilidad El ultimate Y apuntar Hacia un lugar objetivo Va a hacer Que Atlas Arrastra Todos los enemigos Hacia el Y luego de eso Los coloca Al salto En el lugar objetivo Al que apuntamos No solamente Va a hacer daño A los enemigos Con los cuales Se lleva puesto Y salta Sino que también Va a hacer daño A los enemigos Que se encuentren En el lugar objetivo De salto El daño que hará Será 300 puntos Más un 200% De crecimiento Por a través De la build De daño mágico Antes del gameplay Enseñare Las habilidades Del señor Atlas Don't stick Your nose For the world We are We are We are Cold Bodies Of the Green I can't Speed Through the Ocean Feel The Surge Of the Oceans Fills The Faces Of all Drown In there Our Turret Is under Attack Killing Spree Double Kill Don't Stick Your nose When it Doesn't Killing The Unstoppable Oversee Pass The Double Kill Oversee Triple Kill I can't Speed Through the Ocean You Are Your Desire Our Turret Is under Attack Time Time Change Might Never Fail Savage Feel The Surge Savage Time Change Kill Exec 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 Our Inhibitor Turret Is under Attack Dairy Savage Our Inhibitor Turret Is under Attack Feel Así que gente, este es el señorito Atlas Les conté su historia Les mostré sus habilidades Y bueno, quedan ustedes opinar en los comentarios Que les pareció el nuevo tanque que va a salir en Mobile Legends Sin más, yo me despido por hoy Pero antes les pido que Si el video les gustó, no olviden dejar su rico lío Y numeroso like Que ayuda mucho al canal a crecer Como estamos creciendo bien fuerte y rápido Suscribirse si no están suscritos Para enterarse cuando subo video todos los días Y además de eso, seguirme en las redes sociales Ayer añadimos la red social Instagram Para que me puedan seguir por ahí Y la idea es subir historias y videos Y también publicaciones de cuando subo video De nuevos eventos, etc Que no puedan subir a YouTube O que no demandan un video entero Y lo puedan subir por ahí Para que justamente no tengan que venir a YouTube A ubicarse, ¿bien? Así que sin más, me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo, siempre Manténganse en la fucking bitch Look at play Probatles al nuevo héroe Atlas Y su mencha warrior Ratchet Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!